Él escribió amor con su propia sangre con su propia sangre escribió salvación con su propia sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios reveló cuanto Él a mí me amó mi salvación Él escribió con sangre tu salvación Él escribió con sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre mi salvación Él escribió con sangre tu salvación Él escribió con sangre es que la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre acércate al Señor velávate en su sangre para que el amor de Dios te guarde vengamos todos al altar imploremos al Señor que cambie de una vez cada corazón mi salvación mi salvación Él escribió con sangre tu salvación Él escribió con sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre mi salvación mi salvación mi salvación Él escribió con sangre tu salvación Él escribió con sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre cantemos todos juntos mi salvación Él escribió con sangre la sangre de Cristo tu salvación tu salvación Él escribió con sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre mi salvación Él escribió con sangre tu salvación Él escribió con sangre pues la forma en que sufrió el Cordero de Dios revela que la salvación se escribió con sangre Él escribió con sangre el Cordero de Dios Él escribió con sangre